El gobernador Silvano Aureoles cumple su compromiso de rehabilitar en 15 días el tramo carretero de Puro Andiro a Villa Morelos, que cuenta con una longitud de 8.2 kilómetros y que se encontraba en condiciones deplorables. El 30 de abril pasado, el mandatario estatal supervisó esta obra que tuvo una inversión de 35 millones de pesos, 35 millones de pesos. Reconoció que era una obra urgente de rehabilitar, pues esta carretera conecta a diversos puntos de la región y diariamente transitan 4 mil 800 vehículos por la zona. Sí lo escuchó usted bien, 4 mil 800 vehículos por la zona. Un punto importante, sin duda alguna, de comunicación en el comercio que existe en el Bajío Michoacano. Campesinos, mecánicos y demás pobladores del lugar reconocieron la importancia de la obra realizada por el gobierno del estado. Aseguraron que por fin se terminaron las llantas ponchadas, además de que se podrán ahorrar hasta 15 minutos de tiempo del tramo rehabilitado hasta el centro del Puro Andiro. Era muy triste. A partir de este cruce a Puro Andiro estaba bien bachuda la carretera. Me quedé impresionado de ver cómo quedó y saber que ya podré traer mi carro con mayor confianza, dijo uno de los habitantes, llamado Gabriel Vallejo. Romualdo Magaña, campesino, dijo que finalmente podrán transitar por una carretera segura y sin complicaciones. Le agradezco al gobernador del estado por haber cumplido su promesa de entregar en 15 días esta obra, porque otras administraciones ni siquiera habían volteado para acá. Dijeron, Abel Ibarra Aguado, mecánico en un taller instalado en este tramo carretero, aseguró que nunca habían contado con una obra como esta, sobre todo con soporte asfáltico y sobre todo, pues que esté bien hecho y que aguante, porque es lo que hace falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!